Muy bien. Y hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompañó en la primera fase, pero ahora pues va a cambiar un poquito la modalidad de participación en la cual pues Jessica nos va a ayudar a nutrir un poquito de hacia dónde podemos ir construyendo esta campaña. Y cómo podemos ir sumando a los materiales que tenemos. Así muy brevemente me gustaría comentar que Jessica tiene estudios en Derecho, es consultora, ha capacitado desde un enfoque interseccional sobre justicia restaurativa y derechos humanos en empresas, ONGs, universidades e instituciones de gobierno. Ha impulsado colectivamente el reconocimiento de la identidad de género en México, ha fortalecido el movimiento trans en sus activismos y denunciado y visibilizado la violencia contra las personas trans y transfeminicidios en espacios como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También asesora jurídicamente y canaliza mes a mes personas trans que garanticen el acceso a la justicia de esta población. Además, Jessica Marjane Durán es trans docu, descendiente ñañú, defensora de derechos humanos, fundadora y asesora jurídica de la Red de Juventudes Trans en México. Sin más, pues bienvenida, Jessica. Gracias por acompañarnos. Tu micro, Jessy. Hola, muchas gracias por la invitación y por la presentación que acaban de antecederme. También muchísimas gracias a las personas que están aquí conectadas, sobre todo pues a las mujeres que con sus esfuerzos y su lucha desde las radios comunitarias y desde sus comunidades, pues continúan contra las violencias hacia todas las mujeres y las diversidades. Y bueno, pues hoy tenemos una sesión que me parece que me gustaría que fuera un poco más inmersiva en torno a que se sientan con la completa libertad de preguntar. Yo creo que sea un poco más importante, desde cualquier tipo de duda que se tenga, yo con mucho gusto la puedo resolver. Como ya lo comentaba nuestra querida Geraldina, particularmente la situación que voy a ir exponiendo va a estar enfocada por los derechos políticos de las mujeres trans. Y siendo yo una mujer trans, ¿cómo esto se vive dentro? También acompañando víctimas. Una de las cosas que a mí me parecen sumamente fundamentales es, uno, que en esta sesión puede haber acuerdos mínimos de convivencia. Estos acuerdos con mucho gusto podemos levantar la mano, tenemos diferentes reacciones, o podemos, si estamos en nuestro celular, podemos pedir la palabra con mucho gusto. Dos, pues no hay respuestas, no hay respuestas o preguntas malas ni buenas, simplemente creo que estamos en un proceso continuo de aprendizaje todas, todos, todes. Tres, pues todos los pronombres son válidos, las identidades son válidas, evidentemente pues es un espacio seguro. Y cuatro, pues bueno, pues siempre vamos a tratar de poner evidentemente la voz de las mujeres al centro, la voz de las personas históricamente vulneradas pues siempre con el cuidado, para que bueno, pues podamos tener una sesión bastante apegada, ¿no? Y a este espacio de congruencia que continuamente tenemos que construir. Y bueno, pues voy a empezar por, me gustaría que empezaran por presentarse y preguntarme, perdón, comentarme un poco, uno, quiénes son, dos, qué les gustaría aprender y tres, pues sí, 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 les gustaría que les nombrara con qué pronombres ella, él, ella, si lo consideran relevante, si no, no se preocupen. Y bueno, no sé por quién empiezo, quién les gustaría tomar la palabra. Bueno, pues yo, yo que no hay nadie. Soy Consuelo Gonsencastro, soy muy urbana, sin embargo ya tengo un buen tiempo, 14 años haciendo radio comunitaria y también indígena. Y bueno, o sea, obviamente, pues en diferentes partes de la República Mexicana y soy economista, socióloga y comunicadora, productora, locutora. Y eso pues sería, sería todo. Muchas gracias, Connie. ¿Alguien más? Pues yo me presento, Jessy, buen día. Javier Espinosa de Enesa Radio 97.3 FM, una de las radios comunitarias que más esfuerzo ha tenido para conseguir su frecuencia en el oriente del Valle de México. Y aquí dispuesto a aprender siempre, hay que abrir oídos y estar dispuestos a escuchar todas las voces y las opiniones para seguir aprendiendo. Gracias, Jessy. ¿Alguien más? No sé si Erika, Aida, Jessy, Espinosa o Jiménez. ¿Quieren animar? Sí, me doy yo. Pues Erika Espinosa, bueno, pues soy feminista comunitaria, me autoescribo como afromexicana, yo estoy en la Costa Chica de Guerrero. También estoy en un espacio de radio, Radio Chilate, en un municipio gobernado por el sistema comunitario. Nos ha sido un poco difícil, pero bueno, estamos ahí, pues haciendo una propuesta desde la comunicación popular también, ¿no? Y desde lo que podemos hacer, pues para que las mujeres, sobre todo en esa zona, las mujeres indígenas puedan participar. Nos ha sido muy difícil por los partidos políticos, pero ahí estamos dando la lucha. Y bueno, estos espacios no son muy fortalecedores como para tener más herramientas de dónde poder hacer nuestras incidencias comunitarias. Y pues ahí estamos en esos espacios comunitarios, aquí en la costa y montaña de Guerrero. Muy bien, pues muchas, muchas, muchas gracias por, pues por compartir, por sumarse, por, voy a, voy a, a transmitir una presentación. Adelante, Jessy, sí, me parece que tienes todos los permisos para, para hacerlo. Entonces, pues, pues, dice el anfitrión y no habilitó la función de compartir, aparte. Ahorita lo, lo resolvemos. Ah, Erika Jiménez, alzó la mano. Hola, me presento, Jessy. Claro. Mi nombre es Erika Jiménez, yo estoy en La Coyotera Radio en Jalisco. Es una colectiva que se llama Antimusas. Nosotras hacemos conversatorios y tenemos un programa de radio sobre amor romántico y nos han visitado también compañeras trans o de las diversidades. Entonces, para mí es muy importante escucharte. Ay, muchas gracias. Pues, gracias, gracias. Creo que eso, pues, me encanta conocer, porque, pues, conocernos para saber, pues, también, ¿no? Como, pues, todos los esfuerzos que desde las radios comunitarias continúan, pues, prevaleciendo, incluso frente a la hegemonía de los medios mainstream. Y, pues, bueno, eso también siempre se agradece. Creo que ya se ve ahí mi pantalla. Y, pues, ver presentación, le voy a dar. Si tienen alguna duda, por favor, díganme, no entiendo algo o no me doy a explicar yo o algún término. Voy a tratar de desmenuzarlos poco a poco. O también si no me escucho. Bueno, siempre hemos existido. Movimiento actual, lo que conocemos como el movimiento LGBT, básicamente la concepción que tenemos desde Occidente es una concepción que nace a partir de las luchas por los derechos civiles y políticos en los años, a finales de los años 60, en donde en Nueva York. Es decir, que fue la primera como marcha frente a qué más se marchaba en ese entonces. Bueno, pues, frente a la persecución policíaca que tenía dos. Había un contexto en donde la homosexualidad era considerada una patología. Es decir, que había dentro de los manuales psiquiátricos toda una, todo un diagnóstico para que, pues, pudiese tratarse como si fuese una enfermedad. Y también, pues, se vivía el estigma y la persecución por parte de la policía y la sociedad. Recordemos que, pues, las redadas que habían en diferentes espacios nocturnos, las redadas que se hacían dentro de los lugares de comunión, llámese de homosexuales, de lesbianos, pues, siempre estaban marcados, pues, por la persecución policíaca, de las ideas religiosas y, pues, como toda la prevalencia del discurso de que, pues, pues, es una enfermedad, había que curarse, tratarse, pues, la gente continuaba, pues, fortaleciendo, incluso en muchas comunidades en nuestro país, ¿no?, que es motivo de vergüenza tener a una persona de la diversidad sexual. Y, pues, bueno, esas situaciones desencadenaron una serie de manifestaciones. Y la más emblemática, más no la única manifestación fue en 1969, un día como hoy, un día 28 de junio, los disturbios de Stonewall fueron emblemáticos, un par de aguas, porque fue un momento en el cual esas manifestaciones, contra la policía, pues, no solamente se dieron en un lugar que se llama Stonewall Inn, que todavía existe en Nueva York, donde, pues, estaban las personas reuniéndose, era un barrio en ese entonces, va de estrato bajo, ahora, pues, bueno, la gentrificación ya hizo lo suyo, pero en ese momento llegó la policía una noche, un 28 de junio, y comenzó a, pues, a maltratar y a tener tratos degradantes contra personas de la diversidad que se congregaban ahí, sacándoles, golpeándoles, y fue, hay dos, se habla de dos madres en las diferentes historias, y en la historia general de Stonewall, Marshall B. Johnson, quien es la mujer afrodescendiente que está de este lado, y Silvia Rivera, una mujer migrante puertorriqueña, que en ese entonces, pues, más que asumirse como lo que hoy conocemos como trans, en ese entonces, se acuñaba más el término travesti, ¿no? Por eso, su colectiva es Street Travesti Action Revolution, ¿no? Como, como travesti, como acción travesti callejera, ¿no? Revolucionaria, y, pues, toda esa resistencia que hubo, pues, también, obviamente, fue acompañada por hombres gays, mujeres lesbianas, que muchas veces, pues, también tenían, incluso sentían vergüenza por ellas, ¿no? Porque no todo era como color de rosa, ¿no? Siempre se hablaba de que, de que había una, como, incluso una línea muy marcada, ¿no? Entre quién era, entre comillas, masculino, y era hombre, y, y no, no incomodaba la hegemonía, a el repudio de personas travestis, o lo que conocemos también como trans, de que, pues, ya se, casi, casi de, bueno, sí, pero se vestían de mujeres, mujeres, no tenían ese estatus, entre comillas, o calidad, entre comillas, de personas, de personas, y son mucho menos mujeres, ¿no? Esta, esta, esta meca de histórica, pues, es lo que fundó hoy las diferentes olas. Stonewall cumplió justo 52 años, este año, de la, del primer disturbio. Sin embargo, lamentablemente, pues, eh, sus fundadoras murieron en la precarización, eh, ambas vivían con VIH, ambas eran mujeres trans, trabajadoras sexuales, ambas, eh, vivían en las calles, y, pues, siempre decían eso, ¿no? Que ellas no tenían nada que perder, porque ese sistema ya se los había quitado todo. Y, bueno, pues, eso fue como, eso ha sido como una de las cosas que, que nos anteceden. De hecho, la marcha de la Ciudad de México cumplió 40, 47 años. Eh, 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 todos los movimientos en Latinoamérica comenzaron como a, eh, convocar, eh, convocar para que, eh, pues, salieran a las plazas públicas, ¿no? Siempre se hablan como de, como de una, una que otra, este, marcha, eh, que, que, pues, eran 16 personas, 20, pues, por el miedo, ¿no? Recordemos que hay un parte de, un parte de aguas más adelante, que fue en el 1990. En el 1990, ¿qué pasó? Bueno, pues, se despatologizó la homosexualidad, es decir, eh, dejó de ser catalogada dentro de los, eh, análisis de la psiquiatría, dejó de tener estatus de enfermedad, y, pues, para toda enfermedad que hay un tratamiento, ¿no? Se quitó esa, esa, esa categoría, sin embargo, pues, prevaleció la transexualidad y el transgenerismo dentro de categorías más patologizadas, más estigmatizadas todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque el estatus de una persona homosexual, tiene una referencia sexual a su orientación sexual, ¿no? Entonces, eh, en, en, en el mundo, eh, quitar esta concepción, pues, era, fue importante, este, ¿por qué? Porque ha sido una transición de ser objeto de violencia, o sea, las identidades, eh, y las identidad, las identidades, ¿para qué? Esa es una pregunta importante, porque hay una transición entre ser objeto de violencia a ser sujetas de derechos humanos, ¿no? Eh, no es fortuito, porque siempre me dicen, bueno, ¿para qué tantas etiquetas? Mejor solo personas, y dices, bueno, sí, tal vez, en un ideal buscamos que seamos solo personas, sin embargo, eh, conducta cotidianamente a personas que, eh, pues, se difunde, diría Teresa de Lauretis, en, en estas tecnologías del género, ella las llama, donde medios de comunicación visuales o, o escritos, pues, también siguen produciendo determinadas historias, ¿no? La historia de las, de los grandes novelistas, la historia, eh, dentro de las grandes películas, las, eh, mayores, eh, referencias, incluso humanas, ¿no? El mismo lenguaje, eh, la, la misma, eh, revolución dentro de los feminismos que ha sido a partir del lenguaje, que nos lo ha dicho, ¿no? Hemos pasado de la historia del hombre a la historia de la humanidad, e incluso especificando también, incluso la historia de las mujeres, ¿no? Y cómo dentro de esta transición, estas dos opciones de hombre-mujer, pues, siempre han sido categorías que han estado acompañadas de otras categorías, lo que Judith Butler habla de la matriz de opresiones, al igual que, eh, al igual que, eh, ay, se volvió el nombre, eh, de que, de cómo, eh, cómo esta trans, cómo esta matriz de opresiones, eh, pues, la, se vive no solamente por ser mujer, se vive no solamente por que hay una expectativa de que se sea heterosexual, y si hay una expectativa de que se, de que se sea madre, pero también hay una expectativa de que tengas determinado cuerpo, y también hay una, una expectativa de que ese determinado cuerpo cumpla con la estandarización, incluso de ciertas hormonas, de cierta corporalidad, de cierta, eh, color de piel, y esa matriz no solamente ya estamos hablando de que es heterosexual, no, esa matriz de pensamiento, eh, en, en toda la sociedad, no, en todas las instituciones, en toda comunicación, eh, sino que hay una matriz de pensamiento que también, eh, que tiene determinadas, eh, tiene determinadas, pues, características lo que es asignado. Entonces, cuando decimos, eh, pasar de objetos de violencia a sujetas de derechos, pues, es, es ese salto que se está buscando hacer dentro de, eh, pues, la forma de nombrarnos, de convocarnos en un mundo donde, pues, los, la primera asignación no es como de, ay, mi hijita, este, eh, mira, ¿no? Todas las personas tenemos, este, como, o sea, no hay, no hay todavía como, como cotidianamente una, ¿cómo podríamos decirlo? Como que no, la primera forma de nombrar a la diversidad no es desde la empatía o desde el reconocimiento de la diversidad misma, sino que la primera forma de nombrar a la diversidad continúa siendo, pues, desde el insulto, desde el estigma, desde el, desde lo raro, ¿no? Desde, eh, lo prohibido, y somos las preguntas, las personas que dicen, este, que ojalá no seas, ¿no? Seguimos siendo la vergüenza de alguien en la familia, la comidilla, etcétera, y, pues, a veces digo, pues, sí, somos la vergüenza y a veces nos esforzamos muy bien. Entonces, bueno, pues, ese, ese, ese tema de ser sujetas de derechos es importante, bueno, como lo que les decía, la matriz de opresiones, y, pues, bueno, vivimos con el cisexismo, el racismo, el machismo, voy a explicar un poco cómo que es cada uno. Bueno, pues, el machismo, pues, aparte de todo este sistema patriarcal, ¿no? El cisexismo, ¿qué es el cisexismo? Bueno, eh, eso es una palabra desde los estudios trans, la retomo, eh, hay una... ...un plant que se llama Blas Ray y Mauro Cabral. Mauro Cabral, eh, pues, hizo desde la ONU este modelo de, eh, este modelo de Estado, de Nación, eh, para, pues, poder tener como, como, eh, este modelo para los, no, no de Estado, sino este modelo, este modelo como de Estado en papel, ¿no? Que sería lo óptimo que tuvieran las condiciones mínimas para garantizar los derechos por, por identidad de género, expresión de género, y que, pues, los conocemos como principios de Yogyakarta. Y, bueno, todos, ellos dos hablan, son dos hombres trans, uno de ellos es intersex, hablan sobre, pues, que existe un cisexismo. ¿Qué es el cisexismo? Bueno, pues, la expectativa... ...eh, cis, es decir, que no tienen una transición. Siempre hago esta pregunta de qué pasa cuando un cuerpo transiciona, ¿no? Esto contigo o sin ti o con el mundo, legislado o no legislado, va a pasar, ¿no? Y ha pasado... ...años... ...en cual momento las personas en esa disidencia encuentran su identidad, encuentran sus formas, y la sociedad generalmente les castiga, les censura, les obstaculiza. Lo que conlleva... ...esta expectativa donde una persona cuando nace y le asignan ser hombre o ser mujer por la determinación de sus genitales, pues, el mundo espera que todos los días, en todo momento, a la hora de su muerte... ...a hacer la pregunta de, bueno, ¿y qué ofrece, y qué condiciones tiene el mundo cuando eso no se cumple? Ah, bueno, pues, esas condiciones siempre son las de la exclusión, las del modelo. Cuando alguien sale del modelo de alguna determinada manera, ¿no? Ya sea porque somos mujeres de... ...y no quiere decir que hagamos una transición de género, tal vez estamos en una deconstrucción, pero hay personas que dentro de lo más íntimo y profundo de su ser no se identifican con lo que les asignaron, pero esto también afecta en otras áreas de su vida, no es... ...sino que... ...su familia, en los baños que entra, en sus formas de relacionarse, en... ...incluso dentro de su reconocimiento con las instituciones... ...y que estas aristas también tienen esa expectativa de que esa persona, pues, sea una persona que se ajuste a cierto estándar, ¿no? Bueno, el racismo, pues, es una matriz de opresión muy, muy presente. De hecho, pues, en México, pues, ocupa un lugar dentro del continente, dentro de los países más racistas. Y, bueno, pues, el racismo se vive tanto por origen étnico, por color de piel, etcétera. El machismo, pues, es algo que, pues, se sigue suprimiendo a las mujeres en esta... Ah, ok. A ver, espérenme conmigo. A ver, pregúntame. Me voy a cambiar a un lugar un poquito más. Gracias, Jessy. Es que de repente se va tu audio. Este, gracias, Connie, por la observación. Oigan, pues, se han ido conectando más compañeras. Muchas gracias. Este, me preguntaban por ahí que si este hilo va a ser el mismo para todas las capacitaciones. Al menos para esta primera parte, sí. Entonces, para la de mañana y para la de el jueves, también va a ser la misma liga. De cualquier manera, ahí en el chat se los vamos a estar recordando para que podamos ir al hilo, ¿no? En la conversación. Y, pues, aquí estoy. Ok. A ver. Entonces, ¿se escucha mejor? Mejor, Jessy. Hay una mejor. Sí, ok. Sí. ¿Pero me cambié de lugar? Voy a abrir un poquito la luz. Nada más. Ok, bueno. Ya. Entonces. Gracias, Jessy. No, no se preocupen. Muchas gracias por la observación. Bueno, voy a estar comiendo fruta. Ay, sí, espero que no les moleste. Y, pues, bueno, también pueden comer algún bocadillo. Muy bien. Una de las cosas, bueno, esta matriz de opresiones, lo que les decía es que genera, pues, obviamente la subordinación de las mujeres ante lo masculino y cómo, pues, empieza a tener consecuencias en la vida de las mujeres. Y esas consecuencias incluso tienen aristas, no se pueden pensar solamente. Me gusta decir y pensar. Ok, podría repetir el concepto del cisexismo. Ok. El cisexismo es este sistema de exclusión basado por en la identidad de género y expresión de género en las personas donde privilegia la expresión y la identidad de género de las personas cisgénero, es decir, de las que se identifican con su sexo asignado al nacer. Cuando nacemos, me explico. Cuando nacemos, se nos asigna un sexo. Este sexo asignado nacemos con unos genitales o una combinación cromosómica, etcétera, como lo quieran llamar, determinada por la naturaleza. Esta determinación biológica es punto de partida para que se nos asigne ser hombres o ser mujeres. Y en esta asignación, las instituciones desde la familia hasta la iglesia, hasta el Estado, esperan que permanezcamos en esa asignación. Es decir, que si tú naciste y te pusieron Luis, las instituciones eclesiásticas, políticas del Estado, familiares, etcétera, tienen ya la concepción de que tú vas a ser Luis porque tienes un pene y porque se te asignó ser Luis y que esa trayectoria tú la vas a cumplir con tus propias condicciones y características geopolíticas. Es decir, vas a ser Luis y aparte vas a ser masculino y también hay una expectativa de que esa masculinidad sea de determinada manera y que se hace heterosexual y que esa heterosexualidad se lleve de determinada manera y que aparte pues no permanezcas ahí en esa identidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando existe una percepción propia de cada persona de no identificarse con lo que le asignaron al nacer en torno a lo identitario y que ya no se convierte solamente en una cuestión de estereotipos o una cuestión meramente de, bueno, pues de deconstruir, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un deseo personal de transicionar hacia otra identidad que la diferente de la asignada? Eso ha pasado en esta y en todas las culturas y creo que una de las cosas que es importante decir es que el cisexismo lo que hace es que condiciona a las personas, es este sistema que condiciona a las personas a una vivirse de determinada manera y excluye a quien sale de esa lógica, o sea, excluye a las personas trans, es la consecuencia de lo que excluye a las personas trans. Somos insexistas cuando decimos, por ejemplo, solo las mujeres menstruan y tal vez es una afirmación pues muy válida porque pues nos han dicho que solo las mujeres menstruan, pero ¿qué pasa cuando hay personas que menstruan y no se identifican como mujer, como los hombres transgénero o las personas no binarias? Y que tienen esa necesidad fisiológica y que también abortan. Ah, bueno, pues el cisexismo es ese el que por acción o omisión solamente contempla determinado imaginario, determinada categoría para las funciones biológicas del cuerpo, por ejemplo. Ahí opera el cisexismo, ahí está la matriz cisexista. Y si tú te acercas a las historias de los compañeros, es tortuoso que tú le digas a un compañero trans, por ejemplo, los compañeros trans son quienes transicionaron, que se les asignó ser mujeres, nacen con una vulva, pero en su trayecto de vida en algún momento transicionan a hombres o a personas no binarias o a transmasculinidades y pues pueden recurrir a hormonas como la testosterona, etcétera. Y muchos de ellos, por ejemplo, no necesariamente se relacionan con mujeres cisexuales, ¿no? Se relacionan muchos con hombres y pues algunos nos han pedido, por ejemplo, apoyo para interrumpir su embarazo, nos han pedido apoyo para acceder a incluso a higiene menstrual. O sea, ese es el cisexismo. El cisexismo llega a lugares donde tal vez pasan muy desapercibidos de la cotidianidad de las personas, pero tiene costos en la vida de las personas particularmente trans. El cisexismo es esa matriz de opresión que afecta particularmente a las personas trans por su identidad y expresión de género. Espero darme a explicar, si no, más adelante podemos ver otros y evidentemente pues va acompañada del machismo, evidentemente va acompañada del adultocentrismo porque aparte pues cuando eres una persona diversa pues siempre hay como una tutela, ¿no? una tutela de no seas de determinada manera porque esta manera pues va a ser como regulada por la voz adulta de tu padre, madre o tutor cuando estás en la infancia. Y por eso hay debates en los derechos sexuales y reproductivos de cuando se quiera o no se quiera las personas menores de edad, por ejemplo, a la edad de 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿qué pasa cuando deciden tomar relaciones sexuales? Más desde que de mirar desde el enfoque, ¿no? Punitivo o de castigo, ¿cómo miramos en qué condición sucedió, no? Si fue un abuso sexual, si fue una decisión consensuada, si esa decisión se hizo más allá de la aceptación o no de los padres. El adultocentrismo continúa dentro de pues la toma de decisiones de muchos jóvenes y entre ellos pues las personas que son LGBT, ¿no? Una persona incluso puede salir del clóset a los 12 años, a los 15 años y el adultocentrismo pues va a operar, ¿no? Desde el cómo esa persona tiene las condiciones para que no le vayan y le digan ¡Ay, es una etapa! La bisexualidad no existe, estás confundido, por ejemplo, ¿no? O la homosexualidad no existe, se te va a pasar. Eso es el adultocentrismo, ¿no? Se manifiesta así. Y obviamente pues estas redes son como las más fuertes. Obviamente ya también hay matriz de opresión capacitista que nos hace olvidar a las personas que viven con alguna discapacidad o neurodivergencia. ¿Y esto en qué se convierte? En una disputa de derechos. Se traslada a un lenguaje de derechos cuando estas realidades tienen demandas para el Estado y para la sociedad, ¿no? Demandas de libertad, demandas de una no intromisión en sus vidas, demandas en donde pues está la liberación, ¿no? Hace poco me preguntaban... Perdón. Había como un libro donde diversas personas de pueblos originarios nos invitaron a escribir ¿Qué es la libertad? Y era, híjole, una palabra bien completa porque liberarse, pues es liberarse de todos estos sistemas, ¿no? Es liberarse de todas estas opresiones, es liberarse de las diferentes formas en las cuales se sigue condicionando la vida de las mujeres, de las diversidades, de las personas afro, de las personas indígenas, de las personas en diferentes formas, de cómo poder en su individualidad, pero también en su comunidad, en su colectividad, liberarse de los retos que pone este sistema, ¿no? Por la falta de agua, etcétera. Entonces, detrás de cada disputa de derechos, pues hay una demanda, y hay una demanda de mejores condiciones, ¿no? De vida. Y bueno, el Estado, ¿cómo hace? ¿Qué papel juega? Pues la violencia por acción o omisión, ¿no? Por acción es cuando la hace directamente una persona servidora pública o una política creada y que atenta contra determinado grupo o la omisión, la omisión de no ver, de no contar, de no documentar, de no generar mecanismos de justicia, mecanismos de resolución de conflicto o mecanismos de prevención. Muchas veces siempre a mí me gusta ver todas estas violencias desde un enfoque preventivo. Y tenemos que tener muy consciente que todos estos conceptos, la justicia no llega solamente cuando ya hay una lamentable y muy lamentable, pues, mujer asesinada, sino debe de prevenirse. Y prevenirse es proteger. Y proteger es generar condiciones de autonomía. Entonces, ahí también colabora el Estado en esta institucionalización, legislación y criterios que, pues, bueno, siempre se están buscando. El género. Bueno, pues, toda mi exposición va a ser en un marco de derechos humanos. Como saben, mi formación es como abogada. Entonces, pues, bueno, el género se refiere a los atributos social, histórica, culturales, política y geográficamente han sido asignados a los hombres y a las mujeres, ¿no? Esto es propio de los hombres, esto es propio de las mujeres. Culturalmente se identifican como cosas masculinas o femeninas. Las actitudes que por general se les imputan, como la racionalidad, la fortaleza versus la emotividad, la solidaridad, la paciencia, hasta formas de caminar, hablar, pensar, sentir, relacionarse. El sexo. Bueno, esto referencia a los cuerpos sexuados de personas. Esto quiere decir las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas, fisiológicas. Todas las personas tenemos un sexo, todas las personas tenemos un género, todas las personas tenemos diferentes características genéticas, hormonales. A mí me parece siempre muy curioso que cuando dicen, es que es XX o XY, pero nadie tiene un cariótipo cromosómico a la mano, porque aparte es carísimo hacérselo. Y invisibiliza quienes no salen del margen XX o XY, hay más de cinco combinaciones cromosómicas y hay más de cinco sexos. Aunque por lo general siempre están asignados como macho o hembra, hay diferentes estados intersexuales. Sexo asignado al nacer es una forma en la cual se reconoce que el sexo se asigna a las personas, denominándolas hombres o mujeres, con base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales. Dicha situación no impide que la persona pueda adaptar su anatomía al cuerpo que decide en ejercicio de sus derechos a libre. Aquí tenemos diferentes derechos cuando una persona decide, por ejemplo, en el caso de las personas trans, modificar su autonomía, desde su autonomía a su cuerpo, por ejemplo. El libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal y la identidad sexual, que facultan como un ser individualmente, que quiere ser de conformidad con sus carácteres físicos internos, sus acciones, sus valores, ideas o gustos. Bueno, pues vivimos en un sistema binario del sexo y de género, que es un modelo cultural que considera que el género y el sexo abarcan solamente y solo dos categorías rígidas dentro de lo masculino y lo femenino, y tal sistema excluye aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías, como las personas trans o intersex. Estas infografías están en el portal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las pueden encontrar, igual los conceptos. La orientación sexual, ¿qué es la orientación sexual? Bueno, es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional-afectiva por personas de un género diferente al suyo, del mismo género o de más de uno. Es la capacidad que yo, Jessica, tengo o quien esté de sentirme atraída por otras personas. Y esta capacidad, generalmente los medios de comunicación, ¿cuál difunden? La heterosexual, ¿no? Las novelas, las historias, todo está determinado por eso. Bueno, la orientación sexual es la capacidad que tiene cada persona. Que tú lo quieras ejercer o no, bueno, pues es cierto. Pero, de que tienes la capacidad, la tienes. Y, bueno, esto ha generado identidades políticas contra la violencia. Es lo que les decía de por qué la gente me dice, Jessica, pero ¿por qué no solamente somos personas? ¿Para qué tanto? Bla, 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 etc. Bueno, pues porque las identidades políticas nos ayudan a convocar. Son como banderas, brújulas. Son como formas de construir, convocar, atraer, ¿no? La identidad para, bueno, nombrarse dignamente como lesbianas, gay y obisexuales que disiden de la heterosexualidad, ¿no? Las características sexuales. Pues se refiere a las características físicas o biológicas cromosomas, cromosómicas o nadales de cada persona. Esto incluyen como los órganos sexuales, genitales o estructuras cromosómicas o hormonales. Por ejemplo, no sé cuántas personas habían escuchado la palabra endosexual. Bueno, pues biológicamente y desde los estudios de género y los estudios intersex, la intersexualidad es esta condición, esta variabilidad que tiene una persona en sus características sexuales, o sea, en sus genitales o a nivel cromosómico o hormonal, que sale del marco de lo que se considera macho o hembra, o XX o XY, o genitales femeninos o masculinos, y que está en una variabilidad. Y las personas endosexuales, ¿no? El prefijo endosexual, el prefijo endo, que quiere decir como una persona que está como en el estándar, ¿no? E intersexual, esta persona que expresa la variabilidad. La mayoría de personas pues somos personas endosexuales, es decir, que no vivimos con esa variabilidad y que cuando nacemos se nos determinó, tanto estéticamente como en nuestro desarrollo, un estándar dentro de nuestras características sexuales. Entonces, las personas endosexuales somos quienes estamos en el estándar dentro de las características sexuales. Y las personas intersexuales son quienes tienen esa variabilidad del estándar. Es lo que antes se conocía como hermafroditismo, ¿ok? Bueno, las personas intersex, nos dice la Comisión Interamericana, son todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de individuo no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para un cuerpo femenino o masculino. La expresión de género, pues la expresión de género es entendida como, pues, todo aquellos atributos externos que tenemos con los cuales nos identifica nuestra identidad, ¿no? Todo aquello que consideramos femenino, masculino o incluso andrógino. Esa es la expresión de género, la manifestación del género, ¿no? Que tiene que ver tanto con mi comportamiento como con la interacción social. Y ojo aquí, y las modificaciones corporales. Esto es muy curioso porque siempre se cree que solamente las personas trans somos quienes hacemos modificaciones corporales. Y en realidad, muchas personas en muchas culturas, en muchas partes del mundo, hacen modificaciones corporales por su expresión de género. Siempre, a veces el estigma está hacia las personas trans, pero pocas veces ven a figuras famosas, por ejemplo, como la familia de las Kardashian, ¿no? Por ejemplo, que en un lenguaje de derechos humanos están ejerciendo su autonomía personal, su libre desarrollo de la personalidad y modifican su cuerpo de acuerdo a su expresión de género. Eso es en un lenguaje de derechos humanos lo que hacen las hermanas Kardashian, por ejemplo, donde dicen, ay, pues es que está súper operada y no sé qué. Bueno, pues en un lenguaje de derechos humanos es su libre desarrollo de la personalidad y tenemos que respetarles. Y todo el mundo lo hace en cierta medida, ¿no? Porque es permitido, porque pueden tener acceso a pagar sus cirugías, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando una persona quiere pagar? No tiene para pagar. Y, sobre todo, es disidente del género que se le asignó a nacer. Y es una persona pobre y es una persona que está en las periferias. Ahí viene el estigma, el castigo, el de, ay, este, el Estado, porque se lo tiene que pagar. Y, bueno, pues tenemos casos súper fuertes. Una gran población, sobre todo de mujeres trans, de mayores de 40 años, 50 o 60 años, que en los noventas, por la prevalencia de un pensamiento, desde la urgencia, desde la desinformación, desde las malas prácticas médicas, pues les infiltraron polímeros, ¿no? Justo un poco buscando ellas que, como, pues, modificar su expresión de género, que toda la gente tenemos derecho, ¿no? Llámese en diferente dimensión, llámese cortarse el cabello, llámese maquillarse o no maquillarse, o llámese, este, dejarse las uñas, o, pero, pero en esta situación, más allá de juzgar, de, ay, ¿por qué se quieren operar y que se acepten? Pues sí se aceptan como son. Más bien, no hay que imponer los términos de aceptación a nuestra cosmovisión, ¿no? Sino los términos de aceptación están en cada quien, y de acuerdo a sus propias, a su propio derecho, y el Estado debe de garantizar eso. Entonces, bueno, la expresión de género también, no solamente es cómo me visto, sino qué modificaciones corporales deseo hacer, o qué modificaciones anatómicas hago, y que debo de tener, pues, las condiciones, y que este Estado debe de brindármelas, ¿no? En un país, en países progresistas, por ejemplo, las modificaciones corporales son parte de la salud pública, ¿no? Y que no, no es como, como los grupos fundamentalistas dicen, de, ay, ya todo el mundo se va a querer hacer modificaciones, ¿no? Pues hay quien decide y hay quien no. El punto es que quien lo decida hacer, lo haga de la forma más segura. Bueno, identidad de género. Es la vivencia interna e individual del género, como cada persona se siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Bueno, pues, ¿quiénes tenemos identidad de género? Todas las personas. Aquí es muy curioso porque es aceptar que vivimos en un mundo que constantemente nos disciplina desde la infancia a cumplir con determinado estereotipo, pero también a estar en determinada... en determinada expectativa de lo que es ser un hombre y ser una mujer, ¿no? Frases como camina como hombre, siéntate como señorita, eso no es de mujer, eso no es de señoritas, son formas de las cuales nos van condicionando, ¿no? Y existe una presión social. Ahora, imagínense quienes decidimos de algo tan profundo como ser hombres o ser mujeres. Entonces, esas formas en las cuales pues la imposición viene, se siguen viviendo. Hay una encuesta que es la encuesta en DOCIG, la encuesta de discriminación por orientación sexual e identidad de género, que se hicieron en el 2018 por la CNDH y CONAPRED, y da datos diferentes. Les voy a dar tres datos que da esta encuesta. Uno, tres de cada cuatro personas, ojo, tres de cada cuatro, evitaron mostrar sus emociones en público por miedo a la discriminación. Tres de cada cuatro. O sea, hace más del 80%. En el tema de identidad de género, las mujeres trans fueron las más discriminadas, siendo las que, dentro de los mayores índices de discriminación con la policía, en espacios públicos como el baño, el tema de la atención médica se le fue negada, o vivió algún altercado de discriminación, recibiendo frases discriminatorias. Y también son las que más desempleo y deserción escolar manifiestan. Y los estudios internacionales hablan de que más del 90% de las mujeres trans son las que están sin ningún trabajo remunerado. La mayoría se dedica al trabajo sexual. Eso es una verdad, ¿no? Como una cuestión que si bien trabajo sexual es trabajo, el tema es pues que tendría que ser una opción más, más no, la regla y la norma de que este sistema te coloque ahí, ¿no? Y por último, los hombres trans dentro de esta encuesta, seguidos de las mujeres trans, son los que más manifiestan ideas suicidas por discriminación. El tema de la identidad de género es importante porque todas las personas si bien nos educan y a partir de ahí decidimos crecer, tomar nuestras decisiones sobre nuestros proyectos de vida, hay quienes somos más castigadas que otras entre ellas que son las mujeres. Y sobre todo la difusión, hay un, si tienen Netflix, pongan un documental que se llama Disclosure y este documental pues va a salir de la representación de mujeres trans o personas trans en Hollywood. Y pues, por ejemplo, ponen escenas donde, por ejemplo, una persona trans sale y cuando, y como que son personas que deben de rendir cuentas así de, ay, es que tienes que decir que eres trans o, ay, este, no se dio cuenta o engañas a las personas o eres un hombre vestido de mujer o eres un hombre que se cree mujer. Este, y entonces las reacciones, por ejemplo, en Disclosure de cómo se va manifestando la representación trans en los medios de comunicación, pues es, llena de estigma, ¿no? De que pasan una escena y hay una persona que ve a una persona trans y cuando le dicen o hace referencia de que es trans empieza a sentir asco y empieza a vomitar, ¿no? Entonces, todas esas características que se van dando o se empieza a reír, ¿no? Entonces, son características heredadas y aprendidas como ya citaba Teresa de Lauretis, ¿no? Las tecnologías del género no solamente nos hablan los medios de comunicación sobre cuál es la tendencia en la información, sino que también moldean las prácticas discriminatorias por medio de diferentes medios como, claro, la radio, la televisión, los medios impresos, las redes sociales y esa forma en la cual se moldea la conducta discriminatoria y generan y permiten que existan agentes de discriminación es lo que nos tiene hoy hablando de identidad de género, porque la identidad de género no solamente es un concepto vago que está por ahí y que ahora, pues bueno, ya hay pánicos morales, recordemos que un pánico moral son aquellos que según la sociología explica que son todas aquellas preconcepciones que se tienen de cierto grupo de que son negativos, es decir, el pánico moral que se difundía por medio de las mujeres blancas hacia los hombres afrodescendientes cuando lograron los derechos, cuando se abolió la esclavitud, el pánico moral más difundido por mujeres blancas era el de que los hombres negros eran potenciales violadores y, bueno, hasta hay películas, ¿no? Y que, bueno, pues eso justificaba que grupos de odio como el Ku Klux Klan colgaran a hombres negros cuando una mujer blanca les acosaba de que, pues yo, obviamente había casos que sí eran reales, pero que particularmente la difusión masiva de que había, los hombres negros eran potencialmente violadores y era un pánico moral que no se reconocía y que, bueno, ahora los feminismos comunitarios o los feminismos negros retoman esa memoria, ¿no? O incluso en la historia del feminismo también, ¿no? La forma de que las amas blancas, hay un libro editado por Jane que se llama Amas Blancas, Misters White, algo así, donde habla justo, ¿no?, de que en la evolución de, antes de la evolución de la esclavitud, las niñas incluso podían tener como supertenencia mujeres afrodescendientes para esclavizarlas, o sea, esa situación se ha heredado de los pánicos morales, ¿no? Un pánico moral también contra los jóvenes de que son desobligados, de que van a hacer algo mal, los pánicos morales contra personas en situación de calle, de que son peligrosas, de que hay que hacer limpieza social y por eso justifican las políticas de limpieza social los estados, entonces ahora el pánico moral es que las mujeres trans por nuestra mera existencia ya borramos a las mujeres y que va a haber este, y desencadenaremos retrocesos legislativos, eso es un pánico moral porque no hay datos duros, las leyes trans han demostrado que no existe un retroceso en los derechos de las mujeres, al contrario, se está buscando que se amplíe el lenguaje cuando decimos mujeres y personas gestantes, cuando hablamos de menstruación digna y entonces la identidad de género no solamente es un concepto que por ahí hay que aprenderse, sino que también es una forma reindicativa de nombrar la experiencia y la característica que tenemos todas las personas, pero que tal vez la característica de quienes no transicionan, es decir, de las personas cis es la característica más aceptada de quienes sí transicionamos, que somos las personas trans. Siguiente, bueno, las personas trans, cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo asignado al nacer, las personas trans construyen su identidad independientemente del tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas, trans es un término para aguas para englobar personas transgénero, travestis, transexuales, antes había estas tres categorías y decían, no, es que tú eres travesti porque nada más te travestes de vez en cuando. No, pues es que tú eres transgénero porque no tienes ninguna operación o no te hormonizas, entonces transgénero, ¿no? Nada más transicionaste en género y transexual si te hormonizabas. Bueno, pues esta concepción fue heredada de la psiquiatría, entonces, pues ahora el término trans es un término más político que habla de la despatologización, que habla de un movimiento social para que las identidades no estén tuteladas por la medicina. Personas cisgénero son aquellas quienes corresponden con el sexo asignado al nacer, el prefijo cis es el antónimo del prefijo trans. Cis quiere decir del mismo lado y trans en latín viene del latín transitio que quiere decir del otro lado o a través. La cisnormatividad, pues lo que les decía, esta expectativa de que todas las personas son cisgénero y se les asignó al nacer siempre crecen y entonces quiere decir que quien se les asignó al nacer masculino siempre crecen para ser hombres y aquellas que se les asignó femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres. Bueno, esta es la galleta del jengibre, de cómo se vive y bueno, la identidad de género son identidades normativas, bueno, un poco ya les había platicado, el estigma es un atributo, una cualidad que se considera inferior o anormal, el estigma se basa en una concepción social de lo que somos nosotros en contraposición de ellos. muchas veces en los retos dentro de la participación política de las mujeres trans, pues siempre están el estigma de que ellas el subgrupo de mujeres o el grupo allá de mujeres. Entonces, siempre cuando una persona quiere decir heterosexual, dice, ay, es que es normal. o cuando una persona quiere decir cisgénero, dice, mujeres biológicas, bueno, pues nosotros también somos biología, ¿no? Nosotras también somos biológicas, evidentemente tenemos determinadas necesidades como todas las mujeres, no lo mismo que una mujer que lamentablemente tiene cáncer de mama o una mujer que tiene o no lo tiene, una mujer que tiene que menstrua, otra hay mujeres que no menstruan, pues así en esa diversidad lo que buscamos es que se reconozca en la diversidad de cuerpos de mujeres, ¿no? Una mujer que incluso intersexual que pudo desarrollar ciertas características sexuales, pero siempre las personas desde la, desde el, desde el estigma empieza desde el lenguaje, ¿no? Si decimos, pues una mujer normal o una mujer biológica es porque estamos asumiendo que las demás o no son normales o hay mujeres que no son biológicas y cuando queramos decir eso, pues es decir una mujer cisgénero o una mujer transgénero y ambas aceptaciones están bien dichas. Es súper curioso porque siempre dicen que la ideología de género y esto tiene mucho los grupos fundamentalistas, sin embargo, esto es muy interesante porque viene de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde habla que la verdadera ideología es el binarismo de género, el heterosexismo y el cisexismo es lo que vemos difundido en todo el tiempo, historias heterosexuales de gentes cisgénero binarias y siempre con referentes, así son nuestros referentes históricos, por eso es tan importante Sor Juana, una mujer lesbiana, por eso es tan importante Carlos Monsiváis, como un hombre homosexual, por eso es tan importante referentes trans por sus referentes intersex, porque rompen esa ideología. El heterosexismo pues es una parte de una ideología, hay un pequeño artículo de opinión de Estefania Vela, que es una abogada que se llama La verdadera ideología del género y que pues es una contestación con estos grupos fundamentalistas como con mis hijos no te metas y Frente Nacional por la Familia, etc. Y bueno, pues de todo es un engranaje hacia la discriminación, la discriminación por bifobia, homofobia, intersexfobia, lesbofobia, transfobia y las expectativas sociales también juegan un papel importante, las instituciones cuando vamos pues siempre están con un no rotundo cuando se trata de inclusión, cuando se trata de inclusión a nuestras identidades, porque incluso por ejemplo en la cuestión laboral ¿cuántas veces no hemos leído lo que dice excelente presentación? ¿Qué significa excelente presentación? Que no seas morena, que no seas indígena, que no estés gorda, que no tengas un cuerpo diverso, que no tengas una capacidad, diversidad corporal, una discapacidad, que no vivas con VIH, todas esas violencias están disfrazadas en excelente presentación y lo sabemos y no lo decimos, pero es importante empezar a hablarlo porque detrás de esas frases como excelente presentación o este, o solo, o en los espacios laborales, la no permanencia de las mujeres por ejemplo sigues en una realidad ¿no? Entonces bueno, pues romper esos techos, esos pisos pegajosos también es para todas ¿no? Porque recuerden mucho esa frase de excelente presentación porque para ser mujer en este mundo también siempre hay una institución o una política o un prejuicio que te pide excelente presentación y casi casi es como una forma tan disimulada de discriminar que para ser mujer también debes de tener excelente presentación. Bueno, a mí me gusta hacer un ejemplo de cómo la perspectiva de género tiene retos dentro de nuestra vida. La perspectiva de género llegó como una herramienta metodológica para evidenciar la discriminación que viven efectivamente las mujeres por el patriarcado, por el machismo y también llegó a evidenciar los ejercicios asimétricos de poder que tienen los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, la perspectiva de género también también conocida como las gafas violetas tiene sesgos. Es como estas gafas. Si yo me pongo pues veo mejor, ¿no? Y puedo distinguir mejor los bordes, las texturas, los vértices y eso hace la perspectiva de género que en los estudios de género nos ha dado muchas herramientas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas gafas moradas de la perspectiva de género no contemplan determinados cuerpos y determinadas mujeres? ¿Qué pasa cuando estas gafas y dejo la pregunta, ¿las gafas pueden estar opacadas por el racismo? ¿Las gafas pueden estar opacadas por el machismo? ¿Incluso las gafas pueden estar rotas por el capacitismo, por la transfobia? Pues a mí me gusta hacer ese ejemplo porque pensar que las gafas como cualquier otras son intactas las gafas moradas y nadie toque las gafas moradas, pues no es hora de decir que las gafas moradas también son racistas, capacitistas, transfóbicas y sexistas, intersexfóbicas, lesbofóbicas, etcétera, de fobias. ¿Por qué? Porque el tener gafas moradas no exime de ejercer otras violencias. Entonces para eso necesitamos otros enfoques que nos van a ayudar a pulir esas gafas y es el enfoque de la interseccionalidad como una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras que el género se cruza con otras identidades, cómo estos cruces construyen experiencias de opresión y privilegio y se trata por lo tanto de una metodología indispensable para el trabajo de los campos del desarrollo de los derechos humanos y tiene por objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventajas. Hay un video extraordinario de Kimberly Kretschow que es la abogada afrodescendiente que acuñó el término interseccionalidad. Veanlo, es una plática TEDx increíble, habla no solamente de mujeres afrodescendientes, habla de la discriminación también hacia hombres afrodescendientes, hacia diversidades de género y como la misma madre del término interseccionalidad habla de la importancia de seguir utilizándolo acompañado del enfoque de género. Y bueno, el derecho a la identidad de género es aquel que deriva del reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad, se considera de la manera en que cada persona asume a sí misma. Cuando describe una persona trans, en este caso uno de los derechos políticos de las mujeres trans, ¿por qué se garantizan? En el fondo estamos tratando de decir que no exista discriminación motivada por la orientación, la identidad y la expresión de género. Eso es importante porque la identidad y la expresión de género juegan papeles importantes en el papel político de los derechos de las mujeres. Entre ellos no solamente es el día de la jornada electoral el que necesitamos que se garantice, sino necesitamos que también se incluya. Obviamente tenemos retos como la usurpación que se vivió en Oaxaca. Esta usurpación de hombres y géneros y no se pasa por mujeres trans. O sea, es una cuestión también ética, política y evidentemente de menoscabar los derechos. A mí me sorprende cómo no hubo un claro de emblemática sanción a los partidos por el atrevimiento de estos hombres de hacerse pasar por mujeres trans. O sea, solamente fue como pues estuvo mal, hubo discriminación, pero me pareció importante como no hubo una absoluta pues una sanción ejemplar. ¿Cómo mirar el trato diferenciado a las personas trans? Bueno, pues el derecho a la identidad de género no se garantiza en todo el país. ¿Cuántos estados hay, Jessica? Bueno, son 20. 20 que permiten el reconocimiento de la identidad vía trámite administrativo. ¿Cómo es el trámite administrativo? Si tienen duda, por favor, más adelante pueden contactarme. Pero bueno, básicamente un trámite administrativo consiste en que una persona pueda ir al registro civil a cualquier oficina pueda solicitar su cambio de identidad por identidad de género y cuando esa persona generalmente es mayor de 18 años puede hacerlo en 20 entidades de las 32. Esto consiste en llevar en algunos casos comprobante de domicilio y una identificación y listo. Y pagar la cuota que es como una cuota que le cobran a todas las personas para hacer cualquier trámite. Esto empezó en la Ciudad de México. Antes era un juicio, y un juicio tenía dos características. La patologización, es decir, que tenías que acreditar tu identidad por medio de diagnósticos médicos o psiquiátricos y la judicialización, es decir, un juez lo tenía que hacer. Esto nada más lograba que procesos revictimizantes se te dieran. Entonces, dentro de los derechos políticos, o sea, ahí ya había una brecha de discriminación y existe porque muchas veces tenemos en los casos de que el INE no permite o hay funcionarios que no están atentos a las reformas que se han hecho en diversas entidades y no quieren hacer los cambios de nombre en las actas credenciales para votar. Ahí ya hay una brecha de discriminación. ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, pues, la homologación de documentos es muy, muy aleatoria. Es decir, yo ya tengo mi acta de nacimiento, pero nací en Chiapas. En Chiapas no existe el trámite para aunque lo puedas cambiar. Entonces, hay una situación de movilidad forzada o de migración forzada a las capitales donde sí se puede hacer. Por ejemplo, la Ciudad de México. Viene gente de muchos estados. Aproximadamente ¿cuántos ha habido? Pues, ha habido alrededor de 5 mil cambios de dos, al menos en las diferentes, en todo el país, en diferentes estados. En la Ciudad de México ha habido alrededor de la mayoría de todos estos cambios, pero tienen que migrar y estas personas cuando regresan a su estado natal les dicen, no, aquí no hacemos ese cambio. Oiga, pero pues mire, tengo un exhorto del registro civil que dice que por medio del artículo 121 que reconoce que en donde tú hagas cualquier acto civil se te reconoce en todo el país, me tienen ustedes que resguardar el acta y los servidores públicos con la mano en la cintura dicen, no, aquí no puedo hacer esto y abusando de su poder dejan en un estado de incerteza y de incertidumbre a las personas porque ni siquiera se lo dan por escrito. En primera mano dicen, no puedo y no se hace y no te resguardan tu acta y por lo cual cada persona tenemos un expediente en el registro civil y ese expediente cuando tú no guardas esa acta no se puede cambiar tu CURP y si no se puede cambiar tu CURP no puedes cambiar tu credencial para votar no puedes poner tu credencial para votar no puedes cambiar tu registro federal de contribuyente que es el RFC y también tus números de seguridad social y también los demás documentos. Esa traba que no está legislada ni federalmente y en muchos casos localmente es lo que viven las personas trans dentro del ejercicio cotidiano de sus derechos de reconocimiento de la identidad. Ok. La lucha actualmente está enfocada también en pasar en que las identidades trans ya no sean puestas a debate son cualquier otra identidad más sin embargo hay esfuerzos que se dedican a eso es pasar de ser el objeto de estudio a ser productoras de estudios las identidades también están luchando porque se aplique jurídicamente el control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad que integre criterios y observaciones y recomendaciones del sistema interamericano y del sistema universal hay muchísimos yo les recomiendo ver y leer todos los informes del experto independiente LGBT que lo pueden encontrar en el sistema universal de la ONU o en el experto LGBT ONU Víctor Madrigal Borlos y les va a aparecer todo eso sobre los diferentes análisis que hace por ejemplo el último es de grupos antiderechos y temas que cuestionan la ideología así dice ideología de género y está muy bueno porque empieza a hablar de los pánicos morales de los mitos que hay en contra de las personas diversas de género etcétera bueno pues son las estadísticas que les decía tres de cada cuatro personas el temor de discriminación también ya tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene diferentes y muchos este ya tanto recomendaciones a los estados como sus respectivos diagnósticos la intersexualidad es importante por ejemplo nos arroja que las personas trans afrodescendientes son seis veces más propensas a ser víctimas de violencia por manos de la policía bueno una pequeña frase que tengo el 25% declaró la negación injustificada de al menos miren quién están las personas trans por delante los derechos más comúnmente negados son la oportunidad de trabajar y entrar a un negocio imagínense pues esto es lo que hemos heredado en los medios de comunicación el baile de los 41 Carlos Montribay lo definía como la primera vez que apareció la homosexualidad en una en un medio las situaciones con la policía pues siguen siendo también como les decía afectar no mayormente a las mujeres trans esto es lo que a veces cada vez que me que vienen todos estos discursos de odio me dicen que las mujeres trans no somos mujeres etcétera no son nuevos o sea esta revista es de los ochentas y así retaron a una mujer trans reniega su sexo se siente una mujer es lo mismo que dicen los fundamentalistas y lo mismo que dicen las personas trans excluyentes nacieron hombres esto es lo mismo que pondría una trans excluyente y lo mismo que pondría un fundamentalista no son nuevos o sea también hay que tener la autocrítica suficiente para decir que los grupos antiderechos también están en nuestros movimientos y evidentemente hay que construir narrativas que ver hagan frente a estos fundamentalismos ¿no? porque ya vienen aquí dicen ah miren desde los 70 en 1971 o sea es como para jugar un bingo ¿quién lo dijo? ¿no? o sea el clérigo el alarma un fundamentalista o una feminista trans excluyente ¿no? o sea estos discursos siguen permeando y sobre todo lo peor de todo es que se infiltran en las políticas de estado ¿no? tenemos el retroceso que acaba de vivirse en Estados Unidos con la cancelación del aborto y eso también fue ayuda entre la unión de grupos fundamentalistas religiosos con feministas trans excluyentes eso es bueno en audito ¿no? esos retrocesos está demostrado que cuando un grupo históricamente vulnerado gana libertades no excluye a ninguna no merma de las libertades ni de las mujeres ni de cualquier otro grupo históricamente vulnerado bueno las mujeres trans aparecen siempre me dicen Jessica a nivel internacional las mujeres trans aparecen en 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 CEDAW ¿no? que es la convención contra eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por sus siglas en inglés claro en la en la recomendación general número 35 CEDAW invita a los estados a derogar cualquier disposición que permita tolere o condene o más bien o perdone formas de violencia de género contra mujer incluido el matrimonio forzado las prácticas nocivas etcétera y dice pues incluso en en el tema de 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 género habla de las mujeres por bisexuales o transexuales o las mujeres en la prostitución en este caso trabajo sexual bueno los retos que hay pues es transfeminicidio que en México solamente hay un una recomendación que es la 2 diagonal 2019 que habla de transfeminicidio y que habla de la intersección entre transgénero y feminicidio usado para describir el asesinato de mujeres trans en una intersección de violencias transfóbicas misóginas que no admiten los roles expresiones e identidades de género se distancien de la norma asignada al nacer esa fue lograda por Kenia Cuevas y su lucha junto con muchas organizaciones civiles y bueno esta es una reunión que tuvimos oportunidad de tener con el experto independiente en Ginebra en Suiza y ¿qué proponemos? proponer medidas afirmativas permanentes no solamente como les decía los derechos electorales en la jornada electoral sino que debe de haber una continuidad y un seguimiento para evidenciar todos los ejercicios asimétricos de poder y los ejercicios asimétricos dentro del ejercicio de derechos políticos y electorales para todas las personas particularmente cuando les decía que el reconocimiento de la identidad dentro de los documentos en muchos estados no es posible y sin embargo pues eso ya estamos hablando de pisos disparejos ¿no? tener protocolos para el reconocimiento de la identidad de género y acompañar el proceso de homologación algo que tiene el protocolo trans por ejemplo del INE es que permite que en la jornada electoral se pueda garantizar la libre discriminación de las personas trans en el derecho al voto pero también permite que cualquier observador dentro del ejercicio de las casillas pueda incluso denunciar si existe un acto de transfobia yo creo que eso es importante obviamente son importantes el diálogo y las acciones interinstitucionales generar espacios habitables considerando las necesidades y contextos específicos y bueno dice la Comisión Interamericana que la discriminación contra las personas LGBT o aquellas que percibidas como tales percibidas como tales está estrechamente vinculada con la existencia del prejuicio cultural en las sociedades de los países de América la heteronormatividad la cisnormatividad la jerarquía sexual la misoginia que facilitan la violencia y la discriminación contra las personas LGBT o percibidas como tales los estados deben activamente combatir los prejuicios sociales y culturales e incentivar una mayor comprensión y respeto hacia las orientaciones sexuales y identidades de género y cuerpos diversos me gusta mucho el protocolo también de actuación para quienes imparten justicia en los casos que involucran la orientación sexual o la identidad de género que incluso se está modificando para ver una nueva versión porque habla incluso para juzgadores que tienen controversias dentro de sus tribunales o dentro de su juzgado donde existen situaciones donde les invitan a ver si existen situaciones de poder por cuestiones de género o orientación sexual o incluso identidad que cuenta con un desequilibrio entre las partes en controversias que invitan que invitan a cuestionar los hechos ver si hay si opera algún estereotipo prejuicio y sobre todo pues que el material probatorio habla de las categorías protegidas entonces pues yo creo que detectar esas desventajas las tendríamos que hacer en nuestro ejercicio cotidiano y bueno las consideraciones generales como les decía los derechos humanos son intrínsecos y también son interdependientes y por lo tanto cualquier persona nadie puede renunciar a ellos y al ser este principio de interdependencia algo particular de los derechos humanos pues evidentemente si violentas uno violentas al menos otros dos entonces creo que es importante seguir perseguando este protocolo por ejemplo es algo que celebramos y que sin duda también debe de ir acompañando de la transformación social sobre todo garantizar que pues bueno estos pisos mínimos pues puedan subsanarse en diferentes acciones afirmativas recordamos que según la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación las acciones afirmativas son todas aquellas que van encaminadas y tienen el objetivo de resarcir ciertas desventajas sociales o culturales para tener estas consideraciones y evidentemente cada caso debe ser estudiado minuciosamente por las autoridades competencias este un poco del protocolo como les decía no abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de una persona no se debe pedir otra prueba que sustente la identidad o personalidad jurídica no más que sea la credencial para votar evitar cuestionar a la persona sobre su identidad o evitar realizar actos intimidatorios miradas detenidas o incómodas la gente le encanta o sea fuera de muchos círculos pero la gente le encanta a las personas trans siempre verlas entre las piernas o los pechos o verlas así de reojo eso eso se puede detectar y si una persona detecta lo puede denunciar preguntas impertinentes sobre sus características físicas apariencias gestos o comentarios deligrantes o estereotipados nadie te puede decir no te maquilles porque aquí dicen tal etcétera o sea creo que eso no solamente la jornada electoral sino cuando una persona va a un puesto de elección popular es importante otorgar un trato igual a todas las personas sin distinción y dirigirse a todas las personas por sus apellidos como aparece en la credencial para votar siempre evitar el señor señora señorita como que creo que podemos encontrar otras formas de este lenguaje los desdoblamientos son increíbles y bueno pues hasta aquí ah bueno recomendaciones en un trato respetuoso evitar comentarios y actitudes de burla o decir mira ahí te hablan ah mira si parece hombre o si parece mujer o ah pensé que si era mujer pensé que si era hombre me engañó ah bueno pues eso es parte del sexismo y parte de la discriminación porque seguimos considerando que hay personas normales y que hay alguien que las personas trans tenemos que declarar todo el tiempo quiénes somos no vigilar el cuerpo de las personas es una buena práctica y no solicitar requisitos adicionales pruebas de vida etcétera y bueno pues construyamos un mundo más habitable para las personas trans reparemos las heridas de un mundo que nos necesita aquí me gustaría por favor que me den todas sus dudas preguntas yo sé que tenemos ya me pasé 15 minutos pero yo creo que igual y 5 o 10 minutitos podemos quien quiera quedarse y por favor el micrófono es un lado gracias muchísimas gracias Jessy la verdad es que es muy importante que podamos identificar ¿no? porque es importante hablar de estas disidencias exogenéricas y entender también es una realidad que está ahí que ha tomado fuerza y tú eres claro ejemplo de ello Jessy ¿no? y preguntarte en ese sentido desde tu experiencia que nos puedas ayudar a hacer el contraste actualmente estas representaciones que sí son de mujeres trans y que están haciendo un cambio en el en el tema de los derechos políticos y electorales de las mujeres trans un poco que te gustaría que yo resaltara o que te gustaría que dijera porque es muy amplio lo que me comentas sí un poco quienes están ahora digamos en esos liderazgos como lo han formado un poquito ajá muy bien pues actualmente tenemos dos diputadas federales trans ella es María Clemente García Moreno y Salma Lueva ¿no? me parece importante que la representatividad que ellas tienen dentro de en este caso a nivel federal pues retoma otro imaginario ¿no? algo que decía hace poco en una conversación que tenía con una empresa es que la discriminación comienza cuando no se puede o no se quiere imaginar a personas de la diversidad en puestos de poder y y el imaginario dentro de de la participación política de las mujeres trans pues es importante desde que imaginamos que puede ejercer y que pues obviamente creo que como todas las mujeres eso no garantiza que automáticamente una persona trans ya va a tener toda la perspectiva interseccional como la que hablábamos aquí o va a tener toda la perspectiva de justicia social eso evidentemente pues hay que seguirlo pues solicitando como personas ciudadanas ¿no? aunque pues presencia es diferencia y esa forma en la cual pues están representadas pues me parece también importante porque en el caso de Salma Luévano las decisiones que ha llevado al tribunal electoral pues han sido particularmente también denunciando la violencia de género y la violencia transfóbica que ha vivido por personajes como Cuadri ¿no? que lo cual pues nos ha orilla nos ha llevado a criterios muy importantes de que exista de que la violencia política contra las mujeres también aplica a las mujeres trans y pues también eso a mí me parece que va en como consecuencia de tal vez no todas las personas tienen aquí el dato pero les paso el dato la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó recientemente un criterio del caso Vicky Hernández contra Honduras ¿quién fue Vicky Hernández? pues era una mujer trans defensora de derechos humanos trabajadora sexual de Honduras que en un toque de queda ella fue pues lamentablemente asesinada por parte de personas pertenecientes al gobierno de Honduras que en este caso eran militares esta este asesinato que se dio por parte de autoridades del estado de Honduras pues abrió una brecha en la región para que se pudiese acusar por primera vez a un estado por el asesinato motivado por prejuicio hacia una mujer trans y también se en lo general se habló sobre cómo las convenciones como Belendo para aplican también para mujeres trans incluso ante los votos disidentes de alguna jueza pero que bueno pues fue importante llevar que la violencia hacia las mujeres también aplica hacia mujeres trans y que son motivadas por por el mismo prejuicio basado en género ¿no? y esa situación por ejemplo pues se ha llevado también en nuestro en nuestro pues contexto político yo creo que evidentemente pues hace falta muchísimo más formación sobre estudios de derecho de estado de política dentro de las entidades trans la profesionalización ha sido uno de los retos más fuertes porque también pues están son dos mujeres que están en el en el gobierno del presidente y que también pues muchas de ellas eso es mi opinión veo que están pues alineadas a la al proyecto de estado ¿no? de su partido y creo que pues eso también ha sido un obstáculo creo que para impulsar ¿no? otras formas pues más restaurativas más de la justicia social y yo creo que bueno pues como desde sociedad civil hemos tratado de incentivar pues el diálogo aunque bueno pues a veces ha funcionado otras veces no tanto pero pues bueno creo que presencia es diferencia yo creo que como cualquier salto queda cualquier grupo históricamente vulnerado pues hay que darle seguimiento para seguir el pulso ¿no? eso es un poco lo que puedo compartir los avances evidentemente en violencia política pues se ven en estas sentencias que tiene el tribunal contra pues este fundamentalista y activ derechos de cuadri y también este bueno pues por ahí ha tenido algún acercamiento se ha hablado ¿no? de tipificar la discriminación de hablar de días contra los discursos de odio también puedo resaltar otras cosas muy importantes como como que se ha buscado que la el daño moral se lleve al código civil es algo que pues nosotras hemos trabajado pero desde el litigio que se llevó demandando a una empresa por discriminación y que ahora se está en la primera sala de la suprema corte y pues bueno pues yo creo que que ir con el pulso como les decía pues ha sido uno de los retos eso sin duda y tenemos una pregunta por aquí con sí adelante gracias sí mira ahora en estas últimas lecciones que tuvimos de la afirmación de que siguiera AMLO yo fui capacitadora y a la vez pues me capacitaron y fue una cosa muy especial cuando se manejó la cuestión de si llega alguien o sea que era lo que teníamos que decir pero que me pareció o sea muy poco pues objetivo y concreto que a las personas que iban a estar en los en las mesas pues dentro de la dirección de los de la en el caso de las elecciones si llegaban personas que se vieran diferentes a las credenciales en principio o sea me plantearon pues que tenía yo que decirle a todos estos funcionarios de casillas que en principio no podían estar viendo directamente a las personas ¿no? o sea con esa situación que tú comentabas ahora ¿no? pues de pero que creo que es muy difícil y es muy evidente de verlos con esa curiosidad con esa situación porque me tocó o sea en curiosamente en una de las casillas cuando estuve ver esta situación y bueno las personas pues o sea a pesar de que se les había dicho o sea era así como que algo inherente ¿no? a la a la actitud pero lo que más me llamó la atención fue que dijeran si no corresponde pues a la forma de la vestimenta o de la forma cuando se presenta a lo que se ve en la tarjeta en la credencial del INE ustedes simplemente lo que tienen que ver es que la fotografía los riesgos sean los más identificables pues de de que sea la persona ¿no? y anotarlo o sea es decir si vemos que es alguien que llega vestido de mujer pero que además dice en su credencial que es hombre entonces ustedes no hacen ninguna pregunta ni absolutamente nada y bueno y entonces por un lado me pareció que ya estaba un poco o sea que se ha avanzado en eso o sea mínimo ¿no? pero me pareció que bueno ya es un avance porque pues antes seguramente ni siquiera lo dejaban que se acercaran a la mesa o a la casilla ¿no? a las instalaciones en fin pero pues me parece o sea estas cuestiones que dices de propuestas afirmativas pues me parece en este caso de personas que si tienes tienen ese interés por esa participación política que no es solamente como representante funcionario de alto nivel o en la Cámara de Diputados etcétera un ciudadano que quiere ir a ejercer su voto su posibilidad pues de política y bueno hacer a este tipo de cosas ¿no? eso está o sea ¿cómo es que lo están manejando en línea? solamente a mí eso fue lo que la capacitación incluso que yo tuve y que luego tuve que dar a la vez fue todo lo que se nos dijo ¿no? solamente entonces ahí sí me gustaría que comentaras pues algo en relación a esto para próximas o sea para poder saber cómo podemos manejar estas cosas esto es importante porque bueno la gente lamentablemente en línea quien tenga los datos pues también nos lo puede pasar y podemos justo hacer énfasis con alguna persona en algún órgano interno de control o así que sepan que tal vez hizo algún comentario LGBT fóbico eso también es importante porque pues bueno es más profundo que eso ¿no? porque para empezar ¿qué es ser? ¿qué es ir vestido de mujer? ¿o qué es ir vestida de mujer? o sea porque de pronto desde ahí ya empieza el prejuicio entonces porque pues más bien una de las cosas que siempre 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 le digo a la gente es asume tu percepción o sea asume que una persona se puede vestir como quiera que tú le imprimas el simbolismo diría Lacan el significado y el significante de que eso es mujer eso también ahí hay una responsabilidad ¿no? y bueno pues eso es de primera el segunda es la circular 111 que salió antes si ustedes buscan de hecho la voy a buscar aquí para tener el dato porque también con esto del COVID y se me han ido algunas cosas la circular 111 que tiene que ver con el instituto electoral y por ejemplo cuando se aprobó el protocolo que garantiza el derecho al voto sin discriminación de las personas trans había un antecedente que para garantizar el sufragio sin discriminación pues se pudiese tomar que en la ciudad como antecedente que en la ciudad de México desde el 2012 tanto el consejo para prevenir y eliminar la discriminación COPRET como el instituto electoral del ese entonces el instituto federal emitieron la circular 111 que instaba a los funcionarios de casilla a permitir el voto a las personas trans que no hubieran realizado su proceso de reconocimiento de identidad y por lo tanto que no se considerara su apariencia con su credencial para votar solicitaba tomar en cuenta otros elementos de este documento tales como la firma y la huella digital que permiten reconocerles como propietarios de la misma o propietarias además de estos elementos se consideró también la fotografía de la credencial del lector debe coincidir con la fotografía expuesta en la lista nominal en este mismo sentido en 2015 ambas instancias en conjunto con el INE desarrollaron un proyecto dirigido a funcionarios de más de 12 mil casillas únicas para tener puestas buenas prácticas discriminatorias esta circular 111 fue el antecedente y la primera que hubo en alguna entidad para que dijeran no solamente veas la fotografía sino también ve la firma ¿no? puedes compararla en algún otro espacio que tú tengas y que se te asigne dentro de la dentro de la la función de casilla y que también pues bueno esto tiene un trasfondo súper importante porque nos habla de tres elementos para identificar que una persona es propietaria de la credencial que es la huella la firma y la fotografía obviamente privilegiamos la fotografía sin embargo pues al no tener detector de huellas que es algo complicadísimo pues al menos la firma puede ser una opción también pues evitar no solamente mirar las IVAs el día de la jornada electoral sino que también tuvimos el caso de personas que no las dejaron votar y que se ha habido incluso con este protocolo personas que han antepuesto su prejuicio ¿no? y eso ha sido súper lamentable porque pues han obstaculizado que aunque sea un derecho constitucional consagrado en el artículo 35 de que todas las personas tienen derecho a votar y ser votadas o sea hay personas que se atreven dentro de las jornadas electorales a no dejar votar a una persona que no consideran que se ajusta al estándar normativo ¿no? y yo creo que también aquí es romper la complicidad social ¿no? que cualquier persona pueda reportar y hacer dentro de las observaciones de la jornada electoral pues un recuento de las si hubo acciones discriminatorias eso es importantísimo otra cosa que yo resalto de esto pues dentro de las capacitaciones a veces la gente no sabe incluso pues yo sé que la jornada electoral lo que importa pues es garantizar que se lleve bien etcétera pero también no se le ha dado la prioridad necesaria cuando se capacita a la gente en poder identificar de dónde viene la discriminación cómo opera cuáles son las características que tienen todas las personas como identidad de género expresión de género etcétera hasta el uso del lenguaje y yo creo que ahí sí hay una área de oportunidad muy grande dentro de del Instituto Nacional Electoral para que pues pueda tener ¿no? una mejor no solamente jornada electoral y que pues no haya comentarios como hombre vestido de mujer o vestido de mujer etcétera porque generalmente no se ve también el efecto de misoginia que hay detrás ¿no? los hombres están detrás por ejemplo dicen ay pues así lo dicen tal cual ay es una mujer con el cabello muy corto y listo ¿no? pero cuando viene una persona trans que es este femenina también hay un ejercicio de misoginia que es este pues muy muy evidente entonces yo creo que si apoyarse de esos elementos también es importante más allá de las miradas yo creo que el hecho de evitar hacer comentarios etcétera y sobre todo yo creo que hay un ejercicio también de de prevención ¿no? yo creo que romper la complicidad es importante porque pues a veces hay personas que que localizan que es un poco discriminatorio pero nadie dice nada entonces yo creo que también se debe de incentivar a que quien diga algo no va a ser acusado o acusada de de soplón de de tal porque también se llega a vivir allá afuera en la jornada electoral entonces luego pasa sí comparto Muchísimas gracias compañeras si hubiera alguna otra duda algo que le queramos preguntar a Jessica sería es el momento idóneo para poder hacerlo y pues nada si no hubiera algo más en particular yo quisiera agradecerles el que nos hayan podido acompañar el día de mañana vamos a continuar con esta jornada nos acompaña también la compañera Frida Díaz Ericka Espinosa creo que tienen perdón Jera Ericka Espinosa el suramán adelante Ericka sí gracias pues bueno este pues reconocer todo el trabajo y esfuerzo que has hecho Jessy de verdad la información que nos has compartido ha sido así un chorro junto pues por todo lo que pues justo nos has compartido yo de esta información pues sí es como muy poca la que tengo acceso pero desde mi espacio de radio justo pues nos hace falta mucho como este material tener en las radios comunitarias también como para estas personas que se identifican con estas diferencias normalizadas pues que sepan que hay pues otras maneras esta información pues a muchas comunidades pues justo no la hay no se llega yo solo tengo como en este tema solo un audio y creo que pues mucha de la información que nos acabas de compartir y si nos compartes tu ponencia serviría mucho como para generar un audio así sencillito tengo solo un audio en este tema y es justo de los mushes ¿no? de Oaxaca que es como pues el estado que más reivindica ¿no? estas diferencias sexuales en muchas otras comunidades pues sí todavía hay mucho de esto de la discriminación de no hablarlo de callarlo y de verdad que pues es un audio bueno para empezar la comunidad donde está nuestra radio pues es una comunidad bien machista ¿no? pero es un lenguaje tan tan natural y la gente es tan grotesca que si un audio no le gusta nos llaman y nos dicen quítalo ¿no? pero este audio lo han digerido también porque habla justo ¿no? de que son personas y cómo sufren estas discriminaciones entonces yo creo que pues justo quienes estamos en los medios comunitarios pues como generar también estos audios esta información a través de nuestros espacios para pues que estas personas sobre todo como ustedes yo la verdad todavía me enredo mucho con todos los términos pero pues para mí son personas diferentes sí pero son personas parte de una comunidad son parte de mi comunidad y que sin ellas pues no podemos hacer comunidad ¿no? mi comunidad al menos como feminista comunitaria son hombres mujeres personas intersexuales y naturaleza eso es mi comunidad ¿no? y ahí entran todas las definiciones entonces pues sí qué importante sería como sí tener esta información a la mano generar estos materiales para los espacios de las radios comunitarias y pues ir generando ¿no? toda esta información a quienes no la tienen y a quienes podemos difundirla solamente eso y pues muchas gracias por todo lo compartido Gracias a ti Erika y justamente tanto valoramos esta información que hemos tratado no tratado se las hemos compartido ahí con mucho gusto a través de las capacitaciones como Jessica nos había acompañado la ocasión pasada y ahora esto viene a sumar ¿no? a esta campaña y que sí es un universo y quizás que lo concentremos en estas dos horas a veces es imposible que podamos ahondar en cada uno de ellos y que bueno al menos que tengamos estas bases valorarlo y tenerlo muy presente ¿no? deseando que podamos en cierto momento a lo mejor a través de los materiales que vamos a seguir haciendo llegar profundizar en ello y bueno nada igual dejar el canal abierto de comunicación Jessica hace un rato ya compartía por ahí sus sus datos de contacto por si alguien quisiera profundizar de la mano de Jessica bueno pues ahí están sus contactos yo les agradezco mucho que nos hayan podido acompañar y vamos a continuar mañana igual a las nueve de la mañana de nueve a once y mañana decía nos acompaña la compañera Frida pues Jessica te agradezco gracias hasta luego y pues muchas gracias sigamos en contacto aquí estamos y le voy a dejar mi mi ajera este ya tiene mi correo y demás que por si algún día quieren hacer una colaboración pues con mucho gusto mi voz es para todo el mundo así que acérquense gracias hasta luego te agradecemos mucho Jessy Javier Jessy Erika Espinosa Jiménez este Alexa también por ahí estuvo Josep pues nada Aida también también estuvo acompañados por acá Robert creo que ya se fue él es del INE y pues nada invitarles a por favor mañana nos acompañan en la sesión va a ser de nueve a once para las próximas vamos a ver si hay la posibilidad para las próximas me refiero a la siguiente ronda de capacitaciones no hay